Profesores del Bloque Democrático, la sección 7 y 40, agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron el bolcoteo de los cursos de capacitación que ofrece la Secretaría de Educación Pública bajo los términos de la Reforma Educativa. Erwin Herrera Estudillo, coordinador regional de la zona Costa Soconusco y Sierra de Chiapas, reveló que el magisterio ha empezado una jornada de lucha llamada Cruzada Pedagógica, que diseñó la sección 7 que empezará con una reunión masiva en 24 regiones de la entidad. El dirigente de los maestros de Chiapas informó que del 17 al 21 de agosto, según la Secretaría de Educación, en todos los estados del país se desarrollarán los cursos de actualización a los que la coordinadora han denominado de simulación y han rechazado tangentemente. El día de hoy estamos haciendo una reunión regional masiva en los 24 regiones del estado de Chiapas y hoy como costa grande estamos haciendo esta reunión en Tapachula, donde asistirán aproximadamente unos 10 mil maestros. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el día de hoy estamos iniciando, la parte oficial, el gobierno está supuestamente iniciando sus cursos de CETES y nosotros a la par lo estamos bloqueando. ¿Qué son estos cursos de CETES? Es una supuesta capacitación que nos dan a los maestros bajo los términos de la reforma educativa. Entonces nosotros como estamos en contra de la reforma educativa, por eso estamos rechazando desde el día de hoy esos cursos del CETES. Lejos de llevar esos cursos, nosotros estamos arrancando una jornada de lucha que le hemos llamado una cruzada pedagógica que propiamente diseñó la sección 7 y que el día de hoy la vamos a iniciar en todo el estado con una reunión masiva en cada una de las 24 regiones. El representante del Magisterio Chapaneco declaró que los docentes del estado se encuentran en alerta máxima y están a la espera de lo que termine la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciar clases o iniciar el paro, 24 horas convocado por el Magisterio. Así es, así es. Si la CETES a nivel nacional determina que nos vamos a paro, nosotros le entramos porque estamos en máxima alerta. Entonces hasta ahorita la CETES no ha dicho que vamos a parar a nivel nacional, por lo tanto no podemos desorientar a la gente de que nos paremos al día 24. La situación es de que seguimos en movilización, ya ven que no hubo receso, el Magisterio Nacional, el estatal, estuvimos realizando marchas, estuvimos realizando mítines, bloqueos, entonces van a continuar esas movilizaciones. El día de hoy tenemos esta jornada, pero para el día 26 tenemos una mega marcha en la región y así vamos a continuar manifestándonos durante el que va a ser. ¿Esta marcha por qué va a ser? El día 26 nos vamos a manifestar por los diayoxinapos. Ya ven que no tenemos respuesta todavía. Cumple un año, ¿no? Ya estamos a punto de cumplir un año el próximo 26 de septiembre y no hay una respuesta contundente.